¿Qué es la estrategia que el Gobierno de Guatemala impulsa para la modernización de los servicios y de los procesos de digitalización del Estado? El Ministerio de Economía presenta la plataforma Reporte de Incidencias de Comercio Exterior, RICE. Esta herramienta tecnológica busca dar soluciones a las diferentes situaciones que pueden obstaculizar el comercio de mercancías en operaciones de importación o exportación de nuestro país. Ingrese a rice.mineco.gov.gt, donde deberá registrarse e ingresar la incidencia y tener acceso a la información pública existente. Además, puede descargar la aplicación ya que es práctica y adaptable a cualquier dispositivo electrónico. Con la plataforma RICE, los comerciantes, importadores, exportadores y cualquier persona con legítimo interés puede ingresar la información donde se reportan las incidencias con sus operaciones. Esta es enviada a los enlaces de las autoridades competentes en materia de comercio exterior y que tienen presencia en los diferentes puntos de ingreso de mercancías al país, implementando una hoja de ruta inmediata para analizar los datos y buscar soluciones adecuadas. Un logro más de la implementación de la estrategia de un gobierno electrónico que busca apoyar a los guatemaltecos para aumentar su productividad, reducir costos y los tiempos en sus gestiones.